¿Todavía estás aquí? ¿Te molesta? Ay, es verdad, que no te gusta la lora zorra. Tranquila, eh, que ya me piro. Y no te preocupes, que no te he cogido nada. Ah, sí. Esta toalla. Joder, digo... ¿Esto hay que hacer aquí? Esto sí que es una bienvenida en toda regla. Es tu sustituto. ¿El amargado este? Uy, perdona. Estoy mojando el parquet. Igual me multas, ¿no? O peor, igual estoy arrestada. Porque como soy mujer... Eso, ha tenido gracia, sí. Bueno, eh... Me voy a mi habitación. A descansar, vamos. A la alfa de izquierda. Vale. Perdón. Bueno, me voy. Muy bien. Antes de irme quiero que sepas que lo siento. ¿Vale? Y que sí, que tenías razón. Que me he portado como una cerda con todo lo de Raúl. Y me jode, me jode mucho. Porque... Porque tú eres la mejor amiga que he tenido en mi vida, Oli. Ana, espera. ¿Qué? Que es que yo no puedo seguir así más. ¿Quieres seguir siendo mi compañera de piso? Si tú quieres. Sí, quiero. Uy, mira, me ha sonado rollo boda y todo. Anda, ven aquí, tonta. Sí, sí, sí. Oye, una manta no tendréis. Joder, joder. No, pero no. Sebas, que si necesitas algo...